Si no hay roma, hasta el agua la juca no bebemos hoy. Pare Submugout Booty Submugout Kaka C Kaka C Kaka C Anna tiene kakaして Kaka C ¡Vamos! ¡Vamos! El serpío El serpío El serpío Ok, yo quiero a todo el mundo Haciendo el baile del Beeper conmigo Se empieza así, suavecito Suavecito Ahora más rapidito Rapidito Temblaíto 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 Como el Beeper Como el Beeper Como el Beeper ¡Vamos! Abusadora 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 Hasta las 15 Hasta las 15 Arroque carneay Arroque carneay Arroque carneay ¡Que ombliguito! ¡Que cuerpazo! ¡Que piernaza! ¡Que mulaza! ¡Que pechazo! ¡Que bocaza! ¡lene Vale ! Y todo, todo lo que termine en asa A lo que calde hay, a lo que calde hay Ok, 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 ok Y ahora su presidente le trae un verano so lindo Hasta las 15, hasta las 15, hasta las 15, mamá ¿Qué es lo que quiere Nueva York? Un verano sólido ¿Qué es lo que quiere Nueva York? Un verano sólido Pa' ti, papá Pa' ti, papá Pa' ti, papá Pa' ti, papá Suelta el gallo, no lo suelta Que te lo mata No lo suelta, no lo suelta, no lo suelta, no lo suelta Y ahora yo quiero todas las mamis conmigo Sí Con los flotos, con los flotos, con los flotos, con los flotos Hasta que salen a la mano